qué tal mi gente saluditos de la página ever gonzález oficial miren por acá estamos haciendo un pequeño jardín y le estamos poniendo la lámina tenemos una rastreadita una requiadita como le llamen pusimos esta lámina para que le podamos ponernos por allá del otro compañero también trabajando con nosotros saludos saludos de la página ever gonzález oficial suscríbete al canal si no lo has hecho deja tu like comenta y comparte por favor si tienes alguna idea de jardín o quieres que te compartamos alguna idea plantamos esta plantita que se llama chapanis una planta japonesa estamos trabajando en esta área miren nada más amiguitos mi gente trabajadora así andamos trabajando en los united states acá andamos en eeuu saluditos nor carolina ever gonzález oficial amigo y por ahí también miren qué bonito paisaje por allá anda el amigo trabajando y aquí enfrente tienen al campo de a un campo de golf donde pueden jugar este hecho por allá se ve que viene un señor que viene a jugar miren miren ok mi gente bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima amigos amigos saludos y Gracias.